Al mi estimado Henry Ruiz, el Team Chester Ruiz, Chester Ruiz, ¿cómo ha estado Henry? ¿Cómo están las expectativas? Vienen este año 2023 con muy buenas cosas en el boxeo de amateur. Veo que ustedes están trabajando de gran manera. ¿Cómo ha estado el trabajo con la escuela? ¿Y qué te dice Chester? Porque usted sabe que con limitaciones hay en Granada, pero ahí están dando frutos ustedes. Sí, mira, en primer lugar la escuela se está manteniendo, gracias a Dios, porque los atletas llegan a entrenar y vos sabes que sin atletas no existe una escuela. Entonces la tenemos y estamos viendo los prospectos, los nuevos que van a salir para este año, dándole seguimiento más, un poquito más de entrenamiento y seguimiento a ellos para que ellos participen en la velada boxística cuando nos inviten aquí también o cualquier otro lugar. ¿Cuánto llevan de estar ustedes trabajando en el boxeo de amateur? Yo me estaba platicando Chester, una neta de Donis Cruz, es decir, si me está hablando de los grandes referentes del boxeo nicaragüense, si no, yo creo que ustedes ya llevan buenos años de estar en esto. Sí, sí, ya tenemos, desde que yo era boxeador profesional, yo tenía una escuela, porque entrenaba allí también, y entonces los atletas llegaban y yo no les negaba, pues, y sin embargo así lo traíamos cuando era de gimnasio, era de tabla nada más, y ahí traíamos a eventos nacionales también. ¿Cuántas peleas profesionales hizo? Hice 36 peleas profesionales, la cual estuve 30 victorias, este, y 5 derrotas y un empate nada más. ¿Usted puede empujar en el boxeo de profesional? Bueno, ese fue mi récord, 36, este, 5 derrotas y un empate nada más. ¿Y usted, en qué peso peleaba usted en el boxeo de profesional? Bueno, peleé en la categoría pluma, en 126 libras, y yo, véate que en eso yo me coroné campeón nacional y en ese momento también fue campeón latinoamericano. Oye, ¿usted tiene su mérito en esto del boxeo de profesional nicaragüense? Bueno, bueno, sin nada, pero nadie lo dice, nadie, pues, no importa, sí, ¿verdad? Pero con solo saber hecho, y a muchos de los que me han preguntado, pues, yo les digo lo que fui. ¿Y a usted quién la manejaba? A mí me estuvo manejando en ese tiempo, el que me entrenó primera vez fue José María Romero, que le decían el gran Chema. Después pasé con don Eduardo, con el ratón, pues, don Eduardo Mojica, y luego después pasé a manos del entrenador mexicano Esteban García. ¿Eso en qué año fue eso? Eso fue del año 77 para el 79. Bueno, eso le da gracias a Dios que le ha dado vida para dar también su conocimiento a las nuevas generaciones. Sí, sí, porque ahí están los muchachos y siempre me piden que entrenen, pues, ahí tenemos la escuela siempre vigente, sí. ¿Cuáles son los púgiles que te recuerda de alto calibre que enfrentó, que eran batallas campales que se daban ahí con sus rivales en el boxeo profesional? Sí, sí, ahí tengo yo, bueno, este, tengo a Frank Joy, que pelea aquí el campeonato nacional. ¿El tema? Frank Joy, de aquí, de Managua. Sí. Este, el otro juez Luis Ávila, que era un panameño, José Santana, también panameño, y este otro muchacho que era un peruano, no se me olvida el nombre, pues, pero sí, con ellos fueron unas buenas peleas con él. ¿Y en Amaterra cuántas peleas hizo? Hice 36, no, este, hice solo 28 peleas Amaterra. Ah, bueno. Igual le gané 24 y perdí 4. Nunca tuvo opción de estar con la selección, porque, no sé, usted sabe que antes tal vez no había muchas oportunidades, como ahora. Sí, sí, salimos, este, aquí, este, Onofre es testigo, que salimos, una vez fuimos a El Salvador, dos veces viajé, una primera a San José, a Costa Rica, que me ganaron. Sí, pero yo allí prometí que nunca iba a volver a perder, y sí lo cumplí, yendo a El Salvador, en una, por invitación, pues, ganamos medallas allí. Solo tres atletas de Nicaragua que eran, Onofre, Carrito Bejarano, y su persona, Henry. Oye, bueno, es un gusto para mí entrevistarlo, oye, porque a veces uno está en la parte de personajes, pero si uno no es Cudurinha, uno no se da cuenta, este, qué fue lo que hicieron en el deporte del boxeo. Sí, bueno, como en veces, hoy se preocupan solo por la actualidad, pero los pasados en veces, no, 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 nadie los recuerda ya. Pero mi respeto para usted, porque, Dios me diante, que también estos chavalos, este, acepten el consejo y también crecen como usted. Ay, claro, sí, fíjate que hay muchos chavalos, sí, ellos aceptan bien, porque ahorita casualmente tengo una camada de muchachos nuevos que están haciendo casos, sí, también, y llegan a practicar diario. Ese es el, lo que les digo yo, es que vengan diario, que entrenen, que corran y entrenen diario, que eso los va a llevar a ganar siempre. ¿Y cómo se llaman ellos, nombre de chavalos que se destacan? Bueno, ahorita no, son nuevos los chavalos que están, sí, sí son nuevos ahorita. ¿En qué parte de Granada están? Estamos allá en el polideportivo del IND y en el patio de mi casa también yo hago entrenamiento. ¿Qué barrio se llama ahí? Ahí por la iglesia de Guadalupe, barrio El Ganado se llama. Bueno, espero que también la autoridad en su momento un día le den su reconocimiento, porque la cosa hay que hacerla en vida. Bueno, ojalá, Dios quiera que así sea y se acuerden siempre.